hola hola qué tal gente cómo están otro vídeo para el canal el día de hoy y como ustedes pueden darse cuenta el next one se acabó un excelente la verdad un excelente extraúl se pudo ganar algunas cuantas medallas dinero en exceso algunas unidades pero bueno la verdad que lo pude conseguir hasta ahora y no me lo dejé no quise aumentarlo la verdad tanto pero sí sí tiene a comparación de él del otro no a comparación de él de hecho que tienen más vida más vida 164 mil y en la que tiene 300 es mucha diferencia pero 365 mil 164 mil teniendo el mismo nivel 46 y 46 así que yo me quedaría con él de acá ok bien el día de hoy vamos a ver las nuevas unidades que van a salir para el siguiente extraúl y bien tenemos a un gira o ver creo que es así como estos disparos creo que ese tipo de de disparos creo que cuando no no le choca a alguien si no atraviesa parece bueno parece no se puede distinguir bien me parece que se diseñó valorada incluso por el futuro ok bien el siguiente tenemos a persiart sí que si usted lo pudieron haber visto en ella es justamente una de las supuestas ayudantes del doctor no chorro de veneno autoproclama del profesor marciano no 200 de defensa de dp y 6.050 de vida no es tan resistente parece ser muere rapidísimo la verdad pero bueno creo que sí se puede tener no tiene tanta vida no es tan fuerte que digamos no mucho podría ser a ver oh fío clown nada nada mmm bueno también no se para tenerlo como unidad pero como para un deck no es tan recomendable y el de aquí es el soldado que nos van a dar en este extra ups vamos a ver si es como el normal ok ok está bien si parece ser igual y lanzo tipo que es eso carros voladores ah dos veces no tres veces claro ese ataque largo ese ataque especial es que es que quisiera ver si es que atraviesa no vamos a hacerlo ahí la prueba esos son los cuatro soldados que van a salir para este extra ups no así hay que hacer la prueba no que tal ese asesinado si su poder en sí atraviesa a los a los amigos o no mmm donde lo probamos vamos a probarlo acá uy no lo seleccioné si ok no lo seleccioné entonces ok vamos a probar que tal ok 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 NICK ¡Libertura! 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 ¿Entonces no vas a resolver el signo? No, no... No vas a acordar 하나�as... ¡Libertura! ¡Libertura! esperemos que pueda resistir los soldados quiero probar su poder especial vamos a apuntar todo lo que se dice uy que viene ok dale matémosla bien vamos a ver el pared toma toma no murió muy rápido no le pudo quiero perderlo no 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 ya listo vamos a probar Bueno, se retiene en un soldado, si, si ataca a distancia, veo de que se va bien lejos, no se detiene en el aire y se acaba el poder, se va bien lejos el poder, y si, parece un buen, vamos a ver, persier, que tal este persier, escucha como si fuera pierce, 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 vamos a ver, vamos a ver, un mono, vamos a probarla, paso que lento, a ver que tan lejos de un trazo de distancia, a ver, boom, uy, no debilita tanto, creo que solamente atraviesan, un mono, bueno, el poder persigue, si, no, no, ¡ay! Ataca distancia Ok 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 Oh shit No sé si tendrían Bueno, por lo menos ya tengo acumulado o algo, así que voy a atacar con todo Por lo menos ya sé cómo es su poder, así que... Vamos a atacar con todo A ver las que es demasiado temática de fricción de... Una que ahora es un insignificante soldado, pero bueno Está bueno, está bueno, está bueno Perfecto Quiero ver otras cosas, qué novedades hay más Bueno, parece que solo esa fue la novedad de los soldados En sí Ya no creo que hay otra En sí Antes de acabar este video Vamos a ver si le damos la guerra Si le damos la guerra, un like para este video, por favor Un nivel menos que yo Estamos por ahí casi Solamente aquí no tengo a Beatriz Tiene una muy encantadora Vamos a ver Si Sim No No Si No No Si No 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 ¡Gracias! 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 ¡Beatriz! ¡Beatriz! ¡Es la que malogra! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Qué daño! ¡Yo no tengo! ¡Bien fuerte! ¡A que nivel hay una deuda! A ver El lanzador nos ha quedado en nivel 3 en AP y me quedas en nivel 9 Pero yo he utilizado más AP que él Bueno Esto ya es signo entre rachas de buenas y malas Tampoco puedo decir que tengo buena y una buena porque también a veces uno por acá es tremendo Nadie es perfecto señores Nadie es perfecto Y antes de irse Vamos a dar una mancha por acá aunque aunque no no sería tan lejos por acá y nada pues amigo muy bien suscribese al canal para nueva información para futuros para que bueno me puedan incentivar en sí y así y así poder hacer y realizar mejores videos suscribiros a mi canal un like una manito arriba por favor y nada estamos en un próximo video hasta luego un saludo un saludo un saludo